Y aquí del asunto Villarejo y aledaños, claro, los aledaños son más grandes que Australia, pero en fin, aledaños no queremos dejar de hablar. Y lo que ha pasado hoy es importante. Parte muy significativa de lo que ha pasado hoy nos lo cuenta Natalia Rodríguez. Se confirma la persecución del BVA a este hombre, a Luis Pineda, el cabecilla de la supuesta organización criminal Ausbank, que habría utilizado para chantajear al banco a cambio de dinero. Hoy, ante el juez, el que fuera presidente de la gran entidad, Francisco González, ha reconocido que él y los directivos de su banco se reunieron con altos cargos de la policía en la sede central de Canillas, invitados por Ignacio Cosido, director general de la Policía Nacional en aquel momento. De esta reunión salió la denuncia anónima presentada ante la UDEF, que acabó con la detención y el posterior encarcelamiento de Luis Pineda. Francisco González confirma que fue Cosido el máximo dirigente de la policía, quien organizó el encuentro. Según fuentes de la investigación, la denuncia anónima contra Pineda fue redactada por el BBVA y entregada a la policía a través de Villarejo, por lo que podríamos decir que el hundimiento de Pineda tenía el respaldo de la policía. El segundo banco más importante de España hizo negocios sucios. Contrató al rey de las cloacas policiales para que hiciese lo que mejor sabe, espionaje ilegal contra el hombre que había amenazado al banco, Luis Pineda. Pero el banco también hizo otra cosa mal. Se reunió con la policía para supuestamente gestar el hundimiento de Luis Pineda. ¡Gracias! Gracias. Gracias.